La adolescencia es una etapa de descubrimientos, de sueños que empiezan a tomar forma. Un momento en la vida donde las expectativas son muchas, pero también lo son las incertidumbres. Sin embargo, para algunas, esta etapa toma un giro inesperado. El embarazo adolescente no solo cambia vidas, las transforma por completo. Es una realidad que afecta a miles de jóvenes menores de 20 años. Es un momento donde sus cuerpos aún están en desarrollo, lo que aumenta los riesgos tanto para la madre como para el bebé. En Perú, el embarazo en adolescentes es un problema persistente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, en 2023, alrededor del 12.6% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país han estado embarazadas. Pero las consecuencias no solo son físicas. La vida de estas jóvenes cambia drásticamente. La educación, que debería ser su prioridad, se ve interrumpida. Muchas abandonan la escuela, perdiendo oportunidades que nunca volverán. La problemática del embarazo adolescente es uno de los aspectos que más preocupa a las Naciones Unidas a nivel mundial. Y en el caso peruano, solo somos superados por el índice de embarazo adolescente detectados en el África. Por lo cual, se convierte en un problema sumamente importante para nuestro país. ¿Qué estigmas existen? Bueno, en realidad los estigmas se forman a partir de los prejuicios. Se tiende a plantearse prejuicios con respecto a la joven que queda embarazada a temprana edad. Cuando hablamos de embarazo adolescente, hablamos entre 15 y 19 años de edad. Se cree que muchas veces son personas sin aspiraciones, son personas que proceden de familias disfuncionales, son personas que no tienen una perspectiva en cuanto al mundo laboral. En fin, hay una serie de prejuicios y por lo tanto se estigmatiza a esta persona mirándolo de mala forma. Los estigmas muchas veces tienen un contenido no solo familiar, también social e incluso en el ámbito clínico. Se ha detectado que hay casos en los cuales las mujeres embarazadas en la adolescencia no reciben el trato adecuado en los centros hospitalarios, son vistas de mala manera, en fin. Y eso lógicamente genera no solamente el marginar a esta población, sino que incluso también un rechazo moral o psicológicamente que afecta a la persona, en este caso a la madre adolescente, pero también al nuevo ser. Entonces, con las enormes repercusiones que va a tener el futuro para nuestra sociedad. Bueno, la primera reacción que tuve al enterarme que yo estuve gestando, pues fue a la vez en un momento de shock que entré en nerviosismo. Fueron muchas emociones a la vez, una de ellas el miedo, tristeza y a la vez felicidad. Bueno, el miedo fue porque no supe, bueno, no tenía idea de cómo iba a explicárselos a mis padres, ya que ellos son las personas que me solventan tanto económicamente. Y bueno, la tristeza fue porque sentí que yo les había fallado como hija. Y bueno, la felicidad que sentí también fue porque dentro de mí crecía una vida. Y entonces fue como una montaña rusa de emociones que digamos. Al momento de descubrir que yo estaba embarazada. Bueno, para mí fue muy triste, ¿no? De salir embarazada sin tener una profesión. Siempre soñé ser profesional. ¿Por qué? Porque mis padres eran personas muy humildes y desde mi temprana edad empecé a trabajar. Más allá de lo que hablábamos también de los prejuicios que afectan a la mujer, en este caso al adolescente, emocionalmente, también hay una situación en la cual ella asume nuevas responsabilidades. Y estas responsabilidades recaen sobre todo en el negociar, ¿no? El niño que viene en camino. Y que lógicamente va a ser su principal prioridad a partir de ese momento. Y al interrumpir su formación educativa, lógicamente que a nivel económico sufre una alteración. Porque nuestro país también pierde la oportunidad de contar con más jóvenes, en este caso las mujeres, que cuenten con una mejor preparación en el sistema productivo, de servicios, de bienes en general. Entonces, lógicamente que esto es uno de los factores que se toman en cuenta cuando se estudia también el tema de la pobreza en el país. Un año fui a donde mi hermano, a la selva, a Tocache, a trabajar con él. Porque me dijo que estaban sembrando coca en 1985. Me fui porque en realidad no tengo miedo a nada. Me fui con mi hermano mayor que tenía 30, yo tenía 16, 17, tenía. Me fui, llegamos. Bueno, ahí mi hermano había hecho un contrato de que yo me iba a casar con su amigo. Con su amigo para que, bueno, las chakras quedaran para la familia. Pues yo siempre soñé estudiar. Regresé con eso. Que septiembre iba a venir y me iban a juntar. ¿Y qué hice yo? Agosto me conocí con papá de mis hijos y me junté, pero por escapar de él, de mi hermano y del hombre. Ahí salí embarazada. En realidad no sabía cómo era tener un hijo, no sabía nada. Fue muy triste. Bueno, esperé a mi hijo. Nació mi hijo. No teníamos que comer. En el Perú, uno de los temas que hoy se viene trabajando muchísimo es el tema de la niñez y la juventud. Los menores, como se dice en general. Y eso a consecuencia justamente de que se ha detectado a través de algunos estudios problemáticas como, por ejemplo, el de los niñez, que ni estudian ni trabajan. El tema de la deserción escolar y, entre ellos, el tema del embarazo adolescente. Entonces, por eso que en los últimos años también, a través del Estado, se está poniendo mucho énfasis en el trabajo con esta población. Pero hay mucho más que hacer. Yo creo que aquí se tiene que comprometer a más instituciones en este trabajo, en el cual, por ejemplo, las instituciones educativas, las universidades, los medios de comunicación, tienen que trabajar de manera conjunta con la sociedad civil para poder no solamente crear conciencia en esta problemática, sino también tratar de buscar alternativas que busquen la solución integral a este problema. Bueno, porque si esto se agudiza, como, por ejemplo, está pasando en algunas regiones, imagínate en el país, Loreto es una de las regiones más afectadas por esta situación de las madres adolescentes. Pero muchas veces, cuando se habla de situaciones de regiones que tienen o que están ubicadas en la selva, algunos argumentan de que esta es una cuestión también cultural. Lógicamente que el embarazo adolescente obedece a factores socioculturales, pero no olvidemos que incluso Lima Metropolitana en los últimos años ha aumentado considerablemente el índice de madres adolescentes. Entonces, no obedece solo a un factor cultural. Eso hay que mirarlo desde una perspectiva integral. Hay factores culturales, sociales, económicos, educativos, que inciden mucho en esta problemática. Por lo tanto, la solución también tiene que ser de manera integral. Bueno, uno de los mayores cambios en mi vida, en lo personal, bueno, fue el cambio drástico en mis rutinas, que digamos que yo tenía mayor tiempo en salir con mis amigas, me socializaba más con las personas, podía salir libremente. Bueno, en ese aspecto mi vida sí ha cambiado drásticamente, porque ahora mi bebé depende, bueno, depende de mí mayormente. Y entonces él siempre va a ser lo primero y es el cual no me arrepiento de que mi vida haya cambiado. Y bueno, en lo académico actualmente sí se me complica un poquito, pero también me ha cambiado la mentalidad en ser una persona más madura, más responsable y a la vez así poder organizarme para poder continuar con la carrera. El embarazo adolescente es un tema delicado. No solo es una cuestión de salud física, sino también emocional. Las adolescentes necesitan apoyo, necesitan acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos. Necesitan opciones antes de enfrentar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Un adolescente ni fisiológicamente y menos socialmente no está preparada para ser madre. Entonces hay que vivir cada etapa de acuerdo a sus características. Un adolescente tiene que estar preocupada por el tema, por ejemplo, de dedicarse a estudiar, el abrazo a un futuro y seguir pensando en cómo puede aportar a la sociedad más adelante. Entonces pensemos bien las cosas antes de realizarlas. Creo que en eso tenemos que trabajar muchísimo. Los adolescentes, vuelvo a repetir, tienen que incidir más en una prioridad de ellos, el estudio. Mi consejo es que se cuiden, estudien, trabajen y salgan adelante. Y después pensar, darle buena educación a sus hijos, porque eso es la alegría de un padre y de una madre. Darle educación a tus hijos y sentirse orgullosa de ellos, que tú le distes. Pese a las adversidades, a todas las dificultades que pasé en algún momento, nada me impidió seguir continuando y avanzando para así lograr convertirme en una excelente profesional. Ya que él es uno de mis motivos, el cual me impulsa día a día para yo levantarme todos los días temprano y así poder seguir continuando. Y bueno, mis expectativas y mis metas se basan en eso, en querer ser siempre un ejemplo para él, en el cual mis metas no están rendirme y seguir continuando hacia adelante. Es momento de reflexionar. No basta con señalar a las adolescentes. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de brindarles las herramientas y el apoyo necesario. Un embarazo no deseado en la adolescencia no debe ser una sentencia de por vida. Un embarazo no deseado en la adolescencia no debe ser una sentencia de por vida.